...en la calle. ¡Dime por qué no me sueltas! Opuso resistencia a la intervención. ¡Pero dime por qué no me sueltas! Durante varios minutos, este sujeto insultó a los policías dentro de la comisaría de la ciudad de Huánuco. Tú y yo tenemos... Minutos antes, los agentes lo detuvieron en la calle por protagonizar una pelea en aparente estado de ebriedad. ¡Tómame lo que sea! ¡Fílmame! Según la denuncia, en medio del forcejeo, el iracundo hombre mordió a uno de los suboficiales. ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame! ¿Por qué no me sueltas? ¿Por qué no me sueltas? Yo voy a estar tranquilo cuando me sueltas. Fuera de control, incluso amenazó a los policías. ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame! ¡Pero suéltame! Padre o papi, no voy a salir, por favor, así como yo he salido, por favor, del superior nieto, superior Vázquez. Pese al bochornoso incidente, el sujeto identificado como Juan Vázquez fue puesto en libertad por orden de la fiscalía. ¡Pero suéltame! ¡Por qué no me sueltas!